La prestampilla viene cobrándose desde el 2014 en adelante y hasta la fecha los abuelitos no se les ha podido asignar esos recursos. ¿Qué queremos? ¿Qué queríamos con el debate? Es que se organice ese tema. Ahorita la ley es muy clara y la ley le dice que el asilo por ser empresa privada, una ONG sin ánimo de lucro, ellos deben constituirse, deben hacer un convenio, deben constituirse como empresa y deben cumplir con unos lineamientos que da la Secretaría de Salud Municipal. La certificación todavía no se la han hecho porque dice la secretaria que no cumple con la parte de higiene y seguridad y todo el tema hidrosanitario y todo esto. ¿Pero qué queremos? Sensibilizar. Que el alcalde busque una persona o una oficina que lidere ese proceso, que le demos la celeridad que se necesita para que esos recursos que se tienen ahí en el presupuesto, se tienen CDP, se tienen ahí. ¿Por qué no los podemos usar? ¿Por qué no podemos mirar esos abuelitos, ayudar a esos 50 abuelos que hoy existen dentro del asilo San José, el asilo, el perpetuo socorro? Y mirar de qué forma podemos usar los otros recursos para otros programas. Aquí hay programas importantes para el adulto mayor. Aquí vemos cifras que aquí hay una población de más de 13.000 población de adulto mayor que hoy necesita que se les dé una ayuda, que se les dé el interés que ellos necesitan. Sabemos que ya el municipio está construyendo un hogar día en el barrio Samaria. Un hogar día es diferente a un hogar de bienestar. El hogar de bienestar es el asilo, donde ellos duermen. En el hogar día se llevan programas, se les da alimentación y se les da una cantidad de cosas, pero ellos no duermen allí. Pero necesitamos que aquí en Montería se construyan más hogares de bienestar, o sea, más asilos en la ciudad de Montería. ¡Gracias!